Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mónica, y hoy vamos a hablar sobre cómo podemos traducir de forma simple las frases que plantean una situación a resolver dentro de un problema, a su versión matemática, y así darle solución. ¿Están listos? Pues vamos. Hola, antes de comenzar con el tema principal, vamos a hablar de un poco de teoría, para darte más razones del por qué es importante saber de este tema que escuchamos en todos lados pero no siempre sabemos muy bien a qué se refiere. Lenguaje algebraico. Estos conceptos son, lenguaje común, es el que usamos todos los días para expresar una idea. Expresión algebraica. Es aquella que contiene letras y signos matemáticos como suma, resta, multiplicación y división. Ahora sí estamos listos. Veamos algunos ejemplos sencillos de cómo se representan las palabras con con letras, números y signos matemáticos. Acompáñanos. ¿Habrá alguien que me ayude? No sé cómo resolver un problema. Tengo que escribir cuál es el doble de un número que ni siquiera sé cuál es, con sólo una letra y un número. Creo que es imposible. Calma, calma. Acabo de mirar un vídeo en donde te explican cómo hacer esas representaciones tan abstractas. Te voy a mostrar cómo se hace y verás que es muy fácil. Ya luego los vas a resolver hasta con los ojos cerrados. Hagamos algunos ejercicios. Para comenzar, partiremos de que todo número o dato desconocido, en lenguaje algebraico, se representa con cualquier letra, regularmente en minúscula, de la a a la z. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que, si en un enunciado se plantea lo siguiente, el doble de un número desconocido, esto será igual a 2, que representa el doble, más una letra que es el dato no conocido, en este caso la a. El resultado es 2a. Así que, considerando esta lógica, si nos piden el triple de otro dato no conocido, se aplica lo mismo, pero en lugar del 2, se pondría el 3, que representa el triple, y una letra, en este caso, la x, quedando ahora como 3x, y así sucesivamente. Entonces si me piden que resuelva algo donde tengo que encontrar cuánto es 10 veces un número, ¿sólo tengo que poner el número 10 y la letra que yo quiera para comenzar a resolver el ejercicio? Es correcto. El resultado sería 10 y la letra que escojas. Por ejemplo, 10x. Ahora, si queremos saber cuál es la mitad de un dato desconocido, sólo debo poner la letra que elija y dividirla entre 2, por ser la mitad, si fuera la tercera parte, sería entre 3 y dependiendo entre cuánto lo queramos dividir será el número divisor. Bien, creo que comienzo a comprender. Entonces, si quiero saber cuál es el cuadrado del dato incógnito, sólo tengo que anotar una letra con el radical 2, al ser el número del cuadrado, o 3 si fuera al cubo y así sucesivamente dependiendo la potencia. Así es. Ya lo tienes. Y para la raíz es igual. Se utiliza el 2 como radical si es raíz cuadrada, el 3 si es cúbica y de ahí en adelante, utilizando además la letra para representar el dato desconocido. Creo que estás listo para resolver tu problema. Pues adelante, hagamos unos ejercicios. Puedes pausar el video antes de que aparezcan los resultados, para que compruebes si se parecen a los tuyos. ¿Estás listo? Adelante. ¿Cuál es el triple de un número más 2? Número 2. ¿Cuál es el triple del cuadrado de un número? Número 3. ¿Cuál es el doble de un número entre la tercera parte del mismo? Estoy más que listo. Ahora, los resultados. ¡Ey! ¡Qué bien! Son iguales a los míos. Me ha servido mucho lo que me has explicado hoy. Ahora sí podré resolver mis ejercicios. Muchas gracias. Espero que lo visto en la cápsula de hoy les haya sido de utilidad. Los espero en la siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!